¿Qué es la cultura andaluza? Es buenísimo y yo creo que en el mundo entero se tienen que enterar de todo esto y que lo prueben. Yo, bueno, depende del día, de lo que me apetezca. Si me quiero ir a la playa, pues como buena medio almeriense que soy, me voy al Cabo de Gata, me gusta muchísimo. Y bueno, después pues pasear por las calles de Córdoba me encanta, como cordobesa también, de nacimiento. Es verdad que pues yo hay veces que no hago flamenco clásico, desde muy pequeñita pues lo hacía, empecé a aprenderlo desde muy pequeña prácticamente y siempre está presente, aunque no haga flamenco, pero que te escuchen tu voz flamenca, flamencada y que de vez en cuando te hagan reconocimiento de este tipo, como los Grammy latinos, ¿sabes? o te den escenarios internacionales o duetos como Enrique Iglesias, por ejemplo. ¿Quién diría que iba a llegar yo, ¿sabes? Tan lejos. Bueno, tengo varias cosas que me gustan, varios platos estrellas. En mi caso nunca falta el salmorejo cordobés. Después, bueno, el cocido también. Bueno, soy muy de cuchara también, me encanta. Y el pescado frito, por ejemplo, que se hacen por la costa, me encanta. Los flamenquines, hay muchas cosas que adoro. Estoy muy agradecida de que la gente me está dando mucho apoyo desde el principio, de este disco que sacamos de Trece Verdades. Vienen conmigo a donde yo voy y he visto ahí un montón de gente que me está esperando en la puerta. La verdad que muy contenta, muy agradecida y espero que la cosa pues siga bien, que siga gustando mis canciones y cada vez pues ir dando un pasito más para arriba.